La señora se portó tan grosera como no tiene ni idea Dijo a uno de los empleados que le mandáramos una carta a Trump Para que cancelara lo del COVID-19 Hablamos de que veníamos a este lugar de Car Wash Seguido venimos y estaba muy solo Ahorita está este señor ahí, pero no estaba No había nadie No, nada más los que están allá enfrente echando agua al carro, nada más Y acá las secadoras, donde las secadoras, las vacuum Las aspiradoras, donde aspira uno ahí Pues ahí no dejan ahorita Todavía no dejan Anda desinfectando Sí, desinfecta cuando tocas allá Yo creo que entra y desinfecta Está muy bien Mira, ya ves Oh, sí Porque ahí toca a alguien Pues sí, porque el otro día que vinimos Pues ahí mismo tocas y vuelves a tocar Y viene otro y toca Y así Y este Y pues ahorita como que ya todo está volviendo a la normalidad Pero sí están tomando muchas precauciones las personas Tanto los negocios como nosotros mismos Debemos de tomar precauciones Llevarlo a nuestro desinfectante Lo que sea Y los guantes Ajá Donde toquemos desinfectar Para cuidar a otras personas Y cuidarnos a nosotros mismos también, ¿no? Pues sí, porque si no nos salimos Nos dejan encerrados Mira, por ejemplo Aquí Este es un lugar que ya se ve Con gente ya como que vuelve a A empezar a tener su negocio Andando otra vez Y ya vemos muchas tiendas Y todo que ya más o menos Pero Pero no No lugares como mueblerías Y eso yo no he visto abiertas No sé si hoy día haya abierto No, y no conviene comprar ningún tipo de cosas ahorita Porque se las pueden regresar Se las pueden regresar Nosotros fuimos a la Walmart A comprar unas cosas Que nos hacían falta Y aparte me compré Una aspiradora Y me compré otras cosas Y una de las cosas salió mal Y no quisieron aceptarla Porque ahorita no aceptan nada Para atrás Así que no es bueno Ahorita comprar ningún tipo De cosas eléctricos Porque las tiendas No se hacen responsables No es bueno Ir a las tiendas Y comprar ningún tipo de Electrónicos O cosas así Ya que a nosotros Nos pasó que Necesitaba ir a comprar unas cosas Y se me ocurrió Ya que estaba en la tienda Comprar otras Y una de las aparatos Como llegan Así nos venden No importa si sirve o no sirve Y le reclamamos Que pues entonces Nos devolvieran el dinero Que colocaran ese Ese aparato Pues donde no Donde no lo van a tocar Hasta que alguien lo revise Porque no es posible ¿Verdad? Pero bueno No y lo peor de todo Es que te están vendiendo Una aseguranza Ofrecieron aseguranza Ofrecieron todo lo que debe de ser Y que lo podemos Todavía nos dijeron Una de esas Lo puede regresar En 30 días ¿Qué dijo? ¿Tres meses? Tres meses Creo 30 días Algo así Dijeron Este que lo podíamos regresar Y resulta que es mentira No era cierto Cuando a las dos horas Que llegamos a la casa Checamos el aparato Que habíamos comprado Y no sirvió Regresamos a decirles Y dijeron que no Quisimos hablar con la manager Y la manager Se hacía taruga Caminando de aquí para allá Y nos ignoraba Fuimos a otro lado Con otra persona Y dijo que ella era Otra manager Hablamos con ella Y este Y era una persona Tan desputa Tan grosera O sea Es una cosa Pues yo estoy afiliada A Walmart Afiliados Y les puedo decir Que definitivamente No voy a vender Ninguno de sus productos Porque Aparte de que Nuestra tienda Son muy groseros Son muy despotas Yo entiendo Que lo que hace un empleado No tiene nada que ver Con la compañía Aparte Eso yo lo entiendo Perfectamente Que a veces Se contratan a gente Que no tiene Ni la experiencia Y que no Ni siquiera está Para el cargo Pero bueno Yo voy a dejar Eso de la Walmart Y voy a quitar Todos mis links Que puse De la Walmart Y para no Estar con ellos En ninguno De las Del programa Para afiliados Walmart afiliados Y todo Y todo por Esas personas Que son unas Groseras Y déspotas En el área De Stacton California Entonces Aquí no sé A ustedes A las personas Que me conocen O las personas Que viven Cerca de aquí A mí Que viven aquí Por el área De Stacton Manteca O Lodayo O etc Que hayan visto Este Que hayan ido A la tienda De la Walmart En la Hammer Lane La gente Que trabaja ahí De verdad No sé Ni si les hacen Una prueba Si les enseñan Si les dicen O algo Son unas personas Que no sé Ni de dónde Las agarraron Muy groseras Les preguntas algo Y no te quieren Contestar Como si O sea yo digo Pues si Si no Si tú estás Allí Y le estás Preguntando Algo a esa persona Pues por lo menos Por educación Sabes que la verdad No sé Soy nueva O no sé Algo Pero no Se voltean Y te ponen Mala cara Y todo Y digo Eso no está bien Y gente También latina Amiga Gente de nosotros También Que hablan inglés Y cuando llegas Allí He visto gente Que les está hablando Y ya sé Que no hablan español Entonces Digo Eso está mal Eso está mal Con la gente Que sea así Son muy groseros Y déspotas Ahí La verdad Esa gente No sé La mayoría Pero nada que ver Con la Walmart De Manteca Absolutamente Nada que ver O sea Es tan No Bueno Pero bueno Este Yo lo que les quería Recomendar Es que no compren Ningún tipo De electrónico En ninguna tienda No compren Ahorita Ninguna cosa Que vaya Este No compren Nada Que se tenga Que regresar Porque no aceptan Ninguna cosa De regreso No aceptan Evoluciones Por el Por lo que está pasando No quieren Que regrese Y que se vayan A infectar ellos O algo así Por eso es la razón Que dicen que no Pero en ningún momento Dice que si pusieron Un papel afuera De la tienda Yo no vi ningún papel A lo mejor lo pusieron Así en chiquitito Quien va a saber Lógico a ellos No les conviene Que la gente No sepa A lo largo de las cosas No deberían De vender Deberían De ahorita La Walmart Debería de decir Que no está vendiendo Ningún tipo de electrónicos Y aparte Debería de decir Que no acepta cambios Que no regresa nada Que las ventas Son finales Porque yo Nosotros hemos comprado Muchas cosas en Walmart Y siempre no falta Lo que sale mal Sale quebrado Sale roto Y te lo arreglan O te lo devuelven O como sea ¿Verdad? Pero esta vez Nada más así Le dije que entonces ¿Para cuándo? Me dijo que no tenía ¿Para cuándo? La señora se portó Tan grosera Como no tiene ni idea Aparte al último Dijo uno de los empleados Que lo tengo grabado Dijo uno de los empleados Que le mandáramos Una carta a Trump Que para que Este cancelara Lo del COVID-19 Que ya parara esto Para que abrieran Las tiendas Por eso les digo La gente es tan tonta Pero tan tonta Ahí en la Walmart Que nada más Abren la boca Porque tienen boca Pero no vas a ir A un cliente Que está reclamando Un producto Y le vas a decir Que le llame a Trump Para que haga esto Para que haga el otro Entonces de verdad Diciendo que ahí estaba La manager Y la otra señora Que eran dos managers Una chinita Y una este Bueno no chinita Una este ¿Cómo se dice? Cuando son este Oriental Oriental No sé cómo se le diga Y una señora americana Este Anglosajona Es lo que estaba ahí Y al final de cuentas Se dieron la vuelta A groseros Y lo único que dijeron Pues no compren No compren nada Así 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 de groseras Las personas Y ya metimos Un complej A la compañía También al del producto Le mandamos a decir Que es lo que hacen Las personas ahí Y este Y pues no se dejen Tienen que Tienen que quejarse De todo ese tipo De negocios Que son groseros Lo que yo pienso Que están haciendo Es de que Como ahorita Se están aprovechando De este momento Para vender las cosas Que están este Que para ellos Es una pérdida Yo pienso que ellos Te la están vendiendo Y así que ¿Cómo reclamas? No puedes reclamar No puedes decir nada Porque por lo que está pasando Oye le dije yo Lo acabo de venir a comprar Hace unas tres o cuatro horas Dos horas era Eh Le digo aquí tengo el ticket Oh sí Pero no se puede Que no sé qué Dije ¿Cómo no se va a poder Si acabo de venir? Digo por eso De poner un papel allá afuera Y me dijo Sí lo pusimos Está ahí afuera Dije pues no sé En qué En cómo está No había nada Salimos y no había nada Pero bueno Ahora sí que Bueno más Es un aviso para ustedes Para si van a Piensan comprar algo De electrónico Lo revisen antes De que lo salgan De cualquier tienda Ya sea Walmart Este Target Lo que sea No hay devoluciones No hay nada de cosas Así que No compren ni aseguranza Porque la verdad Quién sabe Para cómo va a terminar esto Y quién sabe A lo mejor se va a terminar Su aseguranza Y ellos no le van a poder Arreglar nada Simplemente ¿Cómo le llaman? Que es un Fraude Fraude Lo que están haciendo Vendiendo productos Porque estaban diciendo Que no revisan las cajas Y saben que las tienen que revisar Cuando venden un producto caro Que saben que va a Lo pueden Regresar Lo pueden regresar Y es un producto caro Lo tienen que revisar Y no lo hicieron Este Y uno de los empleados Estaba diciendo Que habían otras personas Que habían reclamado En el mismo día Y lo mismo En aparatos Porque no avisaron No dijeron nada Y cuando llegaron a su casa No servían Y por ejemplo Estos aparatos Que vienen rotos O vienen quebrados Si se los regresan Los vuelven a revender Así como están A ver qué tarugo entra Y ahorita no hay forma De reclamar nada Bueno Creo que ya nos fuimos Muy lejos Y pues nada más Era esa la inconformidad Y pues advertirles Que no compren nada Y que no les pasen Lo que nos pasó a nosotros Si porque Está duro no Tener Tu trabajar O tener lo poco que tienes Y que vas a comprar Alguna cosa que necesitas Y que realmente Ya no la vas a tener tampoco Y ya perdiste tu dinero Y perdiste todo Todo Prácticamente le regalamos El dinero Pero pues no se va a quedar Así de todos modos Y Vamos a seguir Vamos a seguir aquí Viendo la ciudad Cómo anda Si está ocupada O Qué pasa Miren ahorita ya se ve Más movimiento de carros Porque de verdad Nosotros ya estaba solo No había alguien en la calle Pero ahorita ya se ven Personas Se ven carros Este Esta zona se ve Más La calle La calle del otro lado Se ve más ocupada todavía Pero esta sí Se ve ahí más o menos Esta calle siempre ha sido Muy ocupada Y pues aquí vamos a trabajar Vamos a limpiar Unas oficinas Así que Acompáñenos Acompáñenos En nuestro viaje Acompáñenos 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 Acompáñenos